En esta película nos encontramos en Nochebuena y el viejo santa hace el mismo trabajo que por siglos ha hecho pero este no es un año cualquiera santa no puede ignorar como los niños de ahora parecen perder la inocencia muy temprano solo quieren dinero, los juegos ya no son los de antes y por ello se siente bastante desilusionado y ahora vamos una de las principales figuras de la tradición navideña está perdiendo el espíritu navideño durante su visita a la casa de una problemática figura política que se encuentra reunida con su familia se da cuenta ya avanzada la estadía que está en medio de una situación que no hace más que agravarse un grupo de ex militares quiere robar la fortuna de esta mujer así que toman a la familia como rehenes pero no contaban con que santa se encontraba de visita y no piensa quedarse de brazos cruzados bueno 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 partamos por lo obvio esto simplemente es un absurdo que pretende llevarnos a una loca posibilidad dentro de uno de los mitos más puros y nobles el gordinflón regaloneando a los niños buenos pero vamos a llevarlo a un plano real si santa existe y ve una situación de rehenes mientras visita una casa que hace se hace el de la vista gorda y sigue a la siguiente casa porque ese no es su problema o toma cartas en el asunto solo adelantaré un par de cosillas cosilla 1 tenemos gore sin exagerar pero insisto la sangre está garantizada cosilla 2 hay unos cuantos homenajes a películas navideñas pero de los que más resaltan son las relacionadas con home alone o mi pobre angelito como la conocimos en latinoamérica y dicho esto debo recordarles hay gore en esta película y si no al menos escenas violentas bastante visuales así que llevan a un plano pseudo real algunas trampas del clásico noventero no la tomen muy en serio la encontré entretenida ni tirando a lo terriblemente malo ni a lo suficientemente bueno solo la vi entretenida quería ver como todos saldrían de esta situación a donde llegaría la locura y el viaje de santa en su desarrollo como personaje y en ese sentido pues me funcionó sin llegar a la excelencia Violent Night o Noche Sin Paz como fue traducida para latinoamérica se encuentra disponible en cines y por lo menos yo la vi por los caminos verdes busquen la aplicación Dark Play se las recomiendo una vez más eso sería todo nos vemos en otra oportunidad Chau